Vamos a realizar en esta paciente una reconstrucción auricular con autoinjerto costal, la paciente es portadora de microtia derecha. Esta es la incisión en el tórax, mediante la cual se va a extraer el injerto de cartílago que necesitamos para armar la maqueta. Esta es la incisión que se va a utilizar para tallar el bolsillo, donde va a ir nuestra maqueta de cartílago. Este es el cartílago que resecamos de la paciente para realizar la maqueta. Ahora vamos a comenzar a realizar la maqueta de cartílago. Se comienza realizando el helix, después se comienza a realizar la base en donde se van a apoyar las demás estructuras. Gracias. Ahora estamos colocando el antehélix en la base. El armado de la maqueta se realiza con hilos de acero. ¡Gracias! Luego de hacer una prolija mostasia y con la colocación de los drenajes, colocamos nuestra maqueta de cartílago en el bolsillo que habíamos realizado. Una vez suturada la incisión de piel, se puede ver perfectamente el contorno de la maqueta realizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!